La disimilidad se abre, está superficial, profundo y discriminativo, entonces nosotros vamos a presionar solo el superficial, entonces el superficial podemos evaluar táctil, podemos evaluar térmico y doloroso, y nosotros vamos a evaluar doloroso, entonces vamos a hacer favorito volteándome la espalda a mi. Entonces en el táctil, bueno el táctil y doloroso porque vamos a palpar la parte donde él sufrió, surgió la lesión, surgió el golpe y hoy vamos a mirar si el dolor es simétrico, si el dolor es santo a nivel derecho o a nivel izquierdo. Entonces me refiero a la infección, acepto. Siente el mismo dolor, acá y luego yo toco acá y ya me dice si siento lo mismo, ¿listo? Sí, claro. Sí, amor. Bueno, volteó, lo quita de señor y yo lo pego. Yo, señor. Entonces, ¿siste lo mismo a ambos lados? O hay un lado que le duele más que el otro. A otro lado me duele igual y si me duele un poco de dos centímetros, trabajo de yo. No, 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 no.